Muy impactante la obra de la salvación, cuando Dios llega y cuando Él entra en nuestra vida. Es un misterio grande, a veces muchos no lo pueden entender, pero tú y yo sabemos verdaderamente que ha pasado una obra milagrosa y sobrenatural aquí en nuestra vida. Tú y yo lo sabemos, las gentes no lo pueden entender, pero tú y yo sí lo podemos entender. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Muy bueno, ok, vamos a cantar el otro. Gracias Señor. Desde niño yo empecé a tomar de la vida el mal camino, así para algo más mejor, como caperucita roja. Y en el parque, y en la escuela, y en mi barrio yo veía cosas malas que más tarde aprendí. Oye, cada hora de aquel tiempo parecía todo pasar. Y se me hacía muy corto el día para ser solo malda. si me hecía muy corto el día, en mi barrio no lo quedó solos. Y se me hacía muy corto el día en mi barrio en la escuela. Y yo me,ethándome, cuando yo como café, que más cuidado, Las calles, todo vanidad Y yo creía que mi vida loca Así era muy feliz En ti, all kinds of drugs Believe, es where I go Ahí was me, no excursivo Ahora, ya necesito De aquellas drogas para vivir Ahora, ya no ando del ratero Ah, pues, Jesucristo Me alcanzó, ¿cuántos los alcanzó? Oh, Jesucristo Mi alma te alabas Oh, Cristo Mi alma te alabas Por ti, mi orgullo Oye, si tú te encuentras perdido Y tú solo, no la vas a hacer de qué Hoy no te engañes No vas a joder Solo, Cristo Solo, Cristo Quiero las cadenas Solo, Cristo Quiero las cadenas Y en el encontrarás Y en el encontrarás La felicidad Cuando se ha bailado la paz Y la felicidad Y la victoria Y cuando le das gloria a Dios Dile al que está a tu lado Y que hablan Y que hablan Y que hablan Que le des la gloria a Dios Dile al que hablan Que hablan su boca Y que le des la gloria a Dios Por ti Dile al que estoy Para ti Dile al que estoy Por ti Por ti Viva el amor ¡Dale un aplauso!